Yo puedo subir, puedo bajar, me sobra el tiempo para ganar. Puedo estar bien, puedo estar mal, vi con las freitas para jugar. Voy a hacer que el sol y quince la luna, no existe condición que yo me reúna. Lo que todos quieren tener, ya tengo mil veces. Están sin límites, las ganas me pueden. Lo que todos quieren tener, ya tengo mil veces. Las ganas y límites, las ganas me mueven. No existe condición que yo me reúna.